En las diferentes etapas de la vacunación en Coahuila se han presentado casos de adultos mayores que perdieron la vida durante la espera, así como otras inconformidades por la espera de hasta seis horas bajo el sol calcinante. Por ese motivo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tomó nota. El lunes de la semana anterior, recordarán ustedes también que tuvimos algunos señalamientos en ese sentido. Hugo Morales, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, añadió que la resolución de las quejas va documentada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no deberá tardar más de 45 días. Sería esa comisión la que sería competente para emitir cualquier recomendación. Las dos primeras sí, y la segunda, que les repito desde la semana pasada, está en proceso de enviarse. ¿Y cuándo podría tener la resolución? Pues mire, en teoría la Comisión tendría 45 días para emitir una resolución. Sin embargo, tratándose de investigaciones especiales podría tomar un poco más tiempo. Eso ya depende concretamente de la Comisión Nacional. Con imágenes de Gerardo López, para RCG Noticias 24-7, Eduardo Hernández.